Música Hola, mi nombre es Juliana Poveda, yo hago parte del grupo de restauración ecológica de la Universidad Nacional. La restauración ecológica es tratar de recuperar los atributos de los ecosistemas que están degradados por la acción humana. En este momento estamos trabajando en Villa de Leyva, en donde hay una gran problemática ecológica debido a una especie invasora. Estamos tratando de recuperar el ecosistema de los cerdos. Y si les interesa el tema y se quieren unir, nos pueden buscar en nuestras redes sociales como Greunal, en Facebook y en Instagram. Y bienvenidos a la universidad.